La relación entre nuestras sociedades es una relación muy nutritiva que tiene su origen en la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia que España y CEPA fue gestor el año 2001 de que lográramos tener esta Federación Ibero-Panamericana al unirse con nosotros nos transformamos en Ibero-Panamericano y de ahí comenzó el vínculo, desde allí comenzó el vínculo con Chile entonces desde ahí ya estamos trabajando juntos hace muchos, muchos años ese es el vínculo largo que tenemos ¿Y qué se ha ganado durante estos años? ¿Qué se ha ido consiguiendo? Muchísimo, se ha ganado confianza, se ha ganado la posibilidad de desarrollar proyectos en conjunto, congresos ha sido una relación muy profunda porque primero que nada nos une el idioma que eso es fundamental CEPA está ubicado en las puertas de la periodoncia mundial y eso significa que nosotros al estar con CEPA también podemos estar ahí entonces es muy importante para nosotros Hablaba de las acciones y de los congresos que se han llevado a cabo ¿Me cuenta un poco más de eso? Sí, claro, en todos estos años hemos podido llevar muchos profesores y siempre hemos tenido el apoyo de CEPA para lograrlo el apoyo del doctor Mariano Sanz el doctor Mariano Sanz es un amigo de Chile él va casi todos los años, siempre lo podemos contar con él para dictar cursos, para apoyarnos, para lograr contactos con expositores desde acá Chile está muy lejos, muy lejos, lo sabemos, es muy complejo llevar expositores a Chile nos cuesta, nos cuesta porque lejos básicamente acá en Europa ustedes tienen todo al lado, en dos horas ya cambian de país nosotros no, son 12, 14 horas, entonces entendemos que es difícil pero siempre hemos tenido el apoyo y la mano amiga de CEPA, del doctor Sanz, de Adrián Guerrero para influir y ayudar a que las cosas sucedan eso ha sido muy importante la otra cosa importante que ha pasado en nuestro país en este año es una idea que vino de CEPA es una idea original de CEPA que tiene que ver con el día de la salud de las encías CEPA lo instaló hace mucho tiempo, lo instaló primero en la Federación Europea de Periodoncia y desde ahí pasó a nosotros, pasó a Latinoamérica y eso en todos los países han pasado cosas se ha activado, hemos trabajado mucho en Chile, donde yo te puedo hablar con más propiedad ha sido un año muy 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 interesante porque sucedió algo que no había pasado jamás que es vincular al odontólogo, al especialista, a la sociedad de periodoncia con el medio, la vinculación con el medio, con las personas la comunicación que logramos, eso es, ha sido increíble porque ha sido muy interesante porque normalmente los especialistas nos movemos en espacios como este en congresos, estamos todos conversando con todos nosotros pero el salir con ese mensaje o el tratar de impactar en la población eso es algo muy especial y nosotros lo valoramos mucho y eso se lo agradecemos a CEPA por haber tenido esa brillante idea nosotros le hemos apoyado con AINCO, hemos trabajado mucho y sabemos que en toda Latinoamérica sucedió y está pasando eso, estamos entregando mensajes de promoción de salud que eso es bueno, eso nos hace crecer si los pacientes mejoran, nosotros también mejoramos nuestro nivel Y ese crecimiento, ese empuje que han visto ahora ¿dónde lo ve dentro de 5 o 10 años? Uy, lo veo muy lejos, yo soy muy ambiciosa yo espero que en 5 años porque ya lo hemos realizado en Chile 2 años esto esperamos que en 5 años poder tener, hay 2 caminos con el vínculo con CEPA uno, el vínculo académico el vínculo de desarrollo continuo de la profesión de investigación yo veo la posibilidad de realizar estudios multicéntricos de trabajar fuertemente nosotros tenemos la periodoncia establecida en los servicios públicos de salud lo que nos da un gran potencial de realizar trabajos de investigación porque estamos en la población insertos y como sociedad de periodoncia tenemos un gran peso allí entonces tenemos posibilidades de realizar estudios desde otro punto de vista también relacionado con los colegas la posibilidad de, como te decía llevar gente de allá hacer intercambios y también viceversa y el otro es lo que te decía el vínculo con la comunidad CEPA tiene un desarrollo enorme y magnífico yo vi el trabajo que realizan acá tuve la oportunidad de ir a un mall donde hicieron un punto de atención un punto de prensa eso es fantástico y por supuesto lo vamos a copiar todo así que estamos muy motivados con eso por eso yo veo que hay mucho que hacer hay mucho que trabajar nosotros en nuestro país somos muy trabajadores nos gusta mucho tenemos mucha pasión por lo que hacemos y siempre que hay algo bueno que hacer que copiar lo vamos a hacer y sepan los brindes a puerta nos abre la oportunidad de eso Hablaba de eso, de esa capacidad de donde hay algo entonces un evento como este como CEPA 19 ¿qué repercusión tiene dentro de su actividad? es excelente es excelente porque podemos ver reunidos en tres días profesores, maestros, gente la energía que se mueve acá son casi cinco mil y tantas personas eso es para nosotros del país tan pequeño que yo vengo al menos es impresionante la cantidad de gente y la energía que se mueve y el poder interactuar a la vez con tantos maestros de la periodoncia mundial en un solo espacio es fantástico y bueno, deja enseñanzas y deja ganas sí